saludo saludo un saludo muy especial para todos mis seguidores de parte de piscina el cine también de esta plataforma señores tenemos en nuestro canal un personaje que viene siendo una religia pero también fue una persona que le salvó la vida a muchos reclusos pero también se comportó de manera para dormir en la calle y también dentro de las prisiones hoy por hoy un hombre bravo ahora es que bravo de verdad porque tiene la espada del espíritu que es la palabra de dios es decir que hay una transformación en la vida de este ser humano en el cual vamos a contar la historia de hoy una historia muy profunda y una historia que vale la pena escucharla vamos a tener con nosotros domingo ruiz el cual nosotros le vamos a hacer varias preguntas de su vida pasada y le podamos entrar entonces en lo que se llama el evangelio de jesucristo hermano ruiz la primera pregunta que yo le voy a hacer es su infancia como fue su infancia bueno mi infancia fue sana una infancia sana porque yo tenía un padre muy directo y no permitía de que cometiera cierta cierta irregularidad y me crié en mi infancia pero luego de ahí mi papá fallece y yo tomo la decisión de con una hermana mía venir a la ciudad donde está todo lo malo y todo lo bueno pero hay que saber escoger lo bueno y olvidarse de lo malo porque lo malo no perdura lo bueno que perdura para siempre la buena obra porque dice la biblia que por su fruto lo conoceréis y así debe ser porque uno no puede nada más pensar en maltratar al otro porque la base voltea y entonces a usted que lo maltrata así mismo y no es más de ahí y yo viví mi vida un poco ordenada pero luego después al final cogí un camino equivocado donde trompecé con mucha piedra sí y volví a tropezar con la misma piedra pero yo un día dije no porque tengo que saber levantarme también porque a través de que yo no me gustaban los abusos no me gustaban maltratar al más débil porque después yo voy a encontrar quién me la maltrata a mí pero yo no he permitido en lo que tengo de trayectoria esa clase de cosas porque no me gustan pero de que he trompezado con mucha piedra en la calle la es la he evitado últimamente he escogido un camino correcto el que debe ser el camino de dios y tengo ya unos 18 años que me convertí al evangelio por obra de gracia del espíritu santo porque yo era muy fuerte muy tremendo y yo a veces me encontraba con usted sabe no fue la historia y yo no lo bajaba de eso mismo vamos a hablar ahora la primera pregunta la voy a hacer el controlazo junto estuvo con piti machete usted puede contar un poquito esa historia así sí bueno yo tuve estamos en la calle que me gustaba la calle había un personaje de marcado nuevo que le apodaban piti machete y simplemente le apodaban piti machete porque supuestamente el uso machete era tremendo pero tocó una coincidencia de que yo vivía en una zona y él en otra y vivíamos detrás de la mala vida de mujeres perversas que sabe que en esos caminos tropiezas una prostituta claro y vivía en una prostitución ya usted sabe increíble bueno y por cosas de la vida por vía de una prostituta de esas tuvimos un pequeño encuentro o discusiones pero él se lo cogió para él como que él era el último y el único que batía nada más que ese gallo nada más cantaba en su corral pero el mismo otro corral otro tipo de gallo bueno y tuvimos una discusión por una perversa que yo tenía y inclusive él quería hacer lo que no tenía porque se creía una cosa que no era y por coincidencia de la vida caímos a la prisión en la prisión estábamos condenados allá por un homicidio ambos el día tenía un problema en el mercado y yo aquí abajo pero qué sucede que estando allá él no dejaba de ser abusador porque era una persona muy abusador y me decía en el mercado nuevo hasta la dual vivía abusado a la mujer y él era un abusador y llegó el momento de que allá estando yo en la prisión y él también él le gustaba él se iba a la casa de guardia porque antes venían menores y esa gente que estaban a cárcel agarraban los menores para abusar de ellos iban para su cena que sucede que yo inclusive yo hice un curso de herrería allá en la victoria cuando se originó una cuando salvador ahí yo probé el tiempo y hice mi casa y siempre entraba de tardecita para allá cuando entro en una tarde a la celda donde donde vivo me llamó un muchacho y me dice mira ruiz ahí hay un menor que lo tiene el abusador de piquí digo yo como así dice si lo tiene en su guarida ahí cuando yo y llego y lo llamo digo piti mira tú no vamos a usar ese menor que está ahí de hecho yo me dice usted quiere meter en toda la cosa digo que me voy a que me quiero no que estoy metido y usted no va a usar ese menor ahí en esa boleta que usted tiene ahí me dice apuntó y sácalo digo bueno si tú no lo quieres sacar que te estoy diciendo sácalo yo voy a entrar y lo voy a sacar bueno y ahí están todos los reos están ahí a una están armados que sucede que yo el muchacho me estaba escuchando adentro lo que yo estoy hablando me estoy escuchando y el motivo es así como que se echa para atrás y luego el codo así digo piti te voy a decir por último si tú quieres sácalo si no yo voy a entrar que sabes que antes era un boleta si boleta hecha de sábado y me dice si tú quieres entrar y sácalo dice también yo lo voy a sacar y se hacía muy divertido yo el brazo que está así lo jalé para afuera cayó en el para que le solvamos es bueno el rezo no decidió no salir y se quedó en su guajira y no salió pero claro pero claro para eso es que nosotras en la prisión lo quemó los 31 si el mismo juan de dios yo me la cobre este diamante en la preventiva chocamos como yo te quiere por eso mismo es que abusan demasiado claro claro y si no sale una gente que le duela eso pero él sufría de eso y sufría de eso todo el tiempo entonces de ahí usted hace su tiempo y sale a la calle si de ahí yo hago mi tiempo inclusive me gradué de herrero allá y salí a la calle y porque ustedes saben perdón a mí no me gusta comentar ese caso porque yo tuve dos veces a 15 años si el libro de Villa Consuelo primero y luego el de piti yo fui a la mujer si pues si y piti y yo tuvimos ese encuentro donde nada nos desafiamos y él salió y yo salió pero lo que sucede es que las heridas que yo le provoque a él fueron más fuentes que las que me provocó a mí porque en verdad es mi dios también ok y yo me fui para mi campo de allá me lo fui a la policía también y para acá de nuevo si eso fue un accidente señores no pasamos nada y eso aconteció de esa manera pero no fue que yo en ningún momento quise enfrentarlo pero tenía que hacerlo porque él me andaba buscando en la calle él me andaba buscando y cuando yo pasaba me decían el domingo ¿tú tuviste algo o algún problema con alguien allí en la cárcel? digo no pero después llegaba a una colección de que en verdad si lo tuve porque esta vez que pasaba con la Valti y el Paco en el Quillo preguntaba que ellos me han visto y al ponerme en alerta cosas así él me estaba preparando en verdad y yo no me iba a sorprender él porque de todas maneras la vida es buena la convivencia es buena y uno tiene que defenderse la vida hay que defenderla porque si no cualquiera loco viejo se la quita a pesar de que son cosas que suceden ya cuando nosotros cogemos el camino equivocado y elegimos ya lo que llama la vida de la calle ya suceden ese tipo de cosas estamos expuestos a cualquier tipo de contratiempo porque hay momentos que llegan o te matan a ti o tienes que matar a otro porque es que tú tienes un camino que no es correcto hay cosas que hay que hacerlas y no ser así pero claro hermano, claro, así mismo es entonces aquí me gustaría que me contara un poco con respecto a la cárcel porque en la cárcel no tuviste mucho controlazo pero también evitaste de que abusaran a muchas personas evitaste también que mataran a personas vamos a empezar primero por la victoria por ahí la victoria yo jugaba así siga, siga ahí, no pude yo, en la última prisión yo había un sitio que jugaba con mucho lado y cosas y yo un día estoy jugando que me gustaba el juego y nada, como dicen en la calle que Martela jugara o sea que le gané esto que estaba jugando y había un personaje del lado del mercado llamado Rafaelito Torrea y yo estaba ahí con mi chalito en la mano y él me dijo, dame tanto y yo no, yo no doy lo mismo porque, como yo, usted le dé tanto porque, dice, dámelo o te lo quito le he dicho yo, no, tú no me lo vas a quitar yo te lo voy a dar yo te lo voy a dar porque uno no tiene que quitármelo y vengo y le paso el dinero se mandó para su celda de ellos para allá, a los lados de las 7 ahí estaba por cierto Mamadeo y estaba y estaba Alberto cuando llega el abuelito le dice, mira Alberto Rafaelito Torreja tuvo problemas con Luis dice, tú estás loco digo, sí, tuvo problemas lo llamaron le dice Alberto Rafaelito ¿qué fue que pasó con Luis? dice, no que le dije que me diera 100 pesos y dice, yo creo que lo tiró ahí y yo lo cogí pero ya yo voy en el patio con una manada que me dice bueno, pues ya aquí son unos buceadores son héroes pero es que era algo que estaba abusando ese abuso y voy a dar con una mano y la mano cuando cogemos el pasillo ahí vienen ellos de ella para acá dice Rafaelito ¿pero por qué tú le haces a Luis? digo, no está bien ¿qué te hiciste ahí? ¿deje lo que haces? pero yo quería llegar le dije, verdad para darle duro le veía la verdad nada y ahí yo voy a decir un poco a ese muchacho ahí salimos pues y no pasé nada pero me dieron más me devolvieron más que lo que él es verdad tú sabes que en el mercado había un par de personajes que son mercaderes igual que uno pero no usan uno y la verdad es que decir los abusos no son buenos no son a mí me molestaba eso eso me daba a mí a mí me molestaba eso al detené lo suyo lo mío y miren qué coincidencia el menor que estaba iba a violar es de mi pueblo de Carrad de Baraón y yo no lo conocí y esa gente me quieren a mí porque cuando yo voy allá ellos él está ahí en Tachón me llevan de la mamá y me dicen mire mami este fue el hombre allá en tal tiempo de la victoria tú sabes lo que pasa a muchas personas tú lo oyendo por las redes por tus comentarios y yo no fulano me salvó en tal sitio en tal sitio que cuando quieren venir con un bajo un monterio de que fulano tú hacías esto o sea le llaman a uno dos mentiras porque él me defendió a mí en tal chico eso es bonito no entiendes entonces me gustaría que tú hables ahora la celana que la tenían Adani 45 cuando vino de victoria cuando llegó de otro lado sí bueno volviendo a Adani él llega de otro lado y como le dije Víctor y yo nos pusimos bueno y evitamos de que se andó matando y yo dije que él llega para adentro y cuando el golpe se prendió explícame primero en lo que pasó con los detalles porque ya tú sabes que tiene la red el detalle cuando llegó Dani ¿qué iban a hacer los muchachos? oh pero cuando llegó Dani ya estaban preparados para ensenar nada los mataron mientras él vino con una colchita al hombro aquí y bueno empezaron conmigo de otro lado y yo estaba esperando que se andara más para el play y nosotros nos pusimos los tres puestos como si fuera un hermano que iban a no es que es una persona que viene de otro lado viene y se armó él no es nadie en ese momento porque es que viene claro él podía ser ahí no caía porque era un grupito como de seis o siete y que tenían el terreno ya cogido y nosotros no le paramos y evitamos de que sucediera eso bueno de ahí cogimos yo y él más confianza yo y Dani no sé si usted se dio cuenta que allá había una cafetería de un boricua adelante la Paisa la Paisa y la gente de Dani una camarilla que había ahí siempre iba a hacer desorden a Paisa a Paisa yo lo conocí en el tiempo de Díaz Pérez en el tiempo de Dani yo no estaba ahí fue cuando Díaz Pérez que llegó Paisa y se quedó ahí y él duró mucho ahí entonces trasladaron a Díaz Pérez cuando es sí por el problema de Alberto sí y de ahí para allá porque Dani arrancó arrancamos mejor dicho porque estábamos todos allá claro sí pero a veces las cosas no son como dice la gente porque la gente dice una cosa y no es así vírido de Dani a Dani lo dejan en el patio ¿verdad? haciendo su malabal y su cosa pero él trasladó mucha gente de Tijerovi de allá del patio ay sí cuando eso Dani trasladó a Luis Quitatene y del Capotillo trasladó a uno que le decían Mercedes trasladó a otro barabonero que era Peruquero y él lo hacía y lo trasladaba que sucede que yo cuando el motín estaba en su buena la bomba y lo la ¿ustedes saben? tóxico yo me puse medio maloso de los niños me llevan al médico y a los dos días vengo del médico y el motín en su buena y cuando yo vengo que entramos a la puerta esa guagua ya es hay como 300 o 400 hombres en dos milímetros yo tengo un hermano que es capitán era capitán cuando yo se de los capos negros los funcionarios y me dice mi hermano ven digo si me agarró por acá me dice montese ahí que usted no va para allá adentro digo no pero yo tengo ahí ahí flores lo mío y mi televisión olvídese de eso que ahorita eso va a coger candela ahí usted no va para allá adentro bueno entonces me mandaron a otro lado para usted se acuerda de era pájaro también un morelito ¿cuál es ese? usted me loco era para que no se era pájaro ese un morelito no me recuerdo el nombre de ese era tapuro cuando yo era cuartelero cuartelero era él cuando eso sí y me mandan para construir al presiento oiga el caso cuando estamos en construir hay una cancha que van a inaugurar por los reos que llegaron y los moradores de ella de Toclí que echó los ojos don mira lo que me toca cuando llegamos y llegan allá esa gente me llaman el alcaide y el teniente que es el jefe de la casa me dice mire ¿a usted que le dicen Luis? digo sí dice mire yo tengo por norma y dicen que esos 300 hombres que están en el detrado de la victoria hacen aquí lo que usted le ordena dígole yo dice sí ellos hacen lo que usted le ordena digo pero ¿quién le dijo eso? el tío el tío sí lo dicen así pero vamos a ver me dice el alcaide me están preparando para sacar de los de San Carlos que jugaba mucho batebol y jugaron el primer juego con el equipo de Cotón no preso sino del pueblo por los me llama el alcaide y el teniente me dice mire Luis vamos a mandar esos esos compañeros suyos de prisión pero cualquier cosa usted responsable si uno se si un reo de esos se escapa usted la va a pagar digo pues mire no lo mande digo teniente mire no lo mande porque esa gente son mi nomás ¿cómo usted me va a decir a mí? pero pregúntale a ellos si yo me meto en problemas con un alcaide yo venía a cumplir mi casa ¿y por qué estarte preso? digo bueno yo estoy preso pero estoy y ya yo me faltan tanto para cumplir dice pues lo vamos a poder saber de estar con esa gente digo bueno me dice que si yo que si ellos se escapa alguno yo voy a pagar por eso déjenme aquí adentro que se saque para afuera yo no voy a atender a nadie nadie viene un alcaide nuevo venga venga y entra estamos en el patio yo los haré a ellos yo digo miren oigan lo que les voy a decir yo no quiero pagar por nadie ningún problema y ustedes oyeron lo que me dijo a mí el alcaide y el teniente el primero que se vaya a volar por esa pared el primero que le vaya a con callao que eso es suyo le he dicho si mire mucha habilidad cuando nada le damos el primer vuelo una maravilla lo ganaron cuando al otro día y vuelvo pero yo estoy pegando a la pared y mirando a ver cuál inventa para hacer una bulla porque si no va a permitir que se vea y nada ellos se jugaron cuatro juguetes ellos perdieron uno y nosotros ganamos tres dice él me abrió la tarea de amuleto que me tenia y me dice el alcaide el mini pero ese muchacho es suyo digo como amigo alcaide dice el muchacho no dice no porque yo tengo un de otro lado y yo se que usted no que lo manden a hacer el hombre pero ellos lo ven eso lo digo digo bueno pues simplemente porque yo lo que le puedo consejo a uno de ellos es que no cometan errores porque lo va a empañar usted y se va a empañar dice si hay muchos que son serios pero son tranquilos digo si pero usted va a ver más o menos entonces el alcalde vaya y me saca para poder me deja en la casa de guardia conmigo digo mire aquí yo quiero estar mejor porque a mí me van a dar siete meses y yo no quiero problemas don y un día se armó un link de grave de puñal y de gracia para acá y estoy yo una segunda una segunda era el nivel de la casa y estoy allá cuando me voy por el delgiterín bajo para abajo ya hago dos o tres días había un mujer que era pelujero y cuando yo voy bajando los primeros que hacen que me ay Luisa mira tú me di ojo en el corazón me apajé para abajo y no lo agarré por un brazo y paré donde lo provoque y lo paré digo don y por qué ustedes son felices esa gente no son de nada dice Luis se van a salvar con usted digo por menos porque ustedes creo que están abusando prácticamente y luego no debe ser así porque eso es infeliz es indefenso ustedes con esos cuchillos así como y es que aquí no hay ley aquí adentro no hay como que me tienen ese no ese respeto sí y usted pide problemas bueno y ahí cumplí no perdón en una se armó los 10 de los 10 y se mataron dos como tres y de Santiago viene una comisión grandísima cuando estamos ahí me llaman a mí al pendiente cuando me llamo para allá me dice el coronel del ejército dice mire don Luis como ese torno de amenaza pero su gente estaba incontrolable porque sabe que él probó todo el año y usted va a tener que hablar porque usted vio todo ahí digo coronel mire yo vine aquí a cumplir condenas yo no vine aquí a vengar ningún dinero porque a la que es digno de su problema como usted me dice a mí esto y a la que igual te lo hablan o te digo siete meses dice usted no quiere irse para la calle para la calle no porque mire como usted permite que sea este digo que yo pero claro que te quieren estar medio y yo defendiendo mi defendiendo digo mire comandante yo le voy a decir lo que lo que tengo que decir y lo que le diga le diga en mi contra haga donde quiera después cuando viene el alcance le pregunte el coronel comando mire este muchacho dice que él no tuvo que ver nada con esos casos y cosas dice bueno cuando ese olivo él estaba ahí en la casa de guardia conmigo en un momento salió para eso para ella defendiendo porque yo me gastaba en el medio y de último vieron un tipo con un chico tomando este pan y mi colega me había cortado y él cuando me dio a mí se enferma y me dice Rui tengo un problema está bien yo pero yo pasé susto ahí también sino porque se pusieron así con los capitaleños pero tú sabes que los capitaleños siempre en grupo en los campos siempre entonces ya hablar de los campos se pusieron de una manera que cuando llegaban los capitales llevan un grupito ya estaban mocas ya estaban mocas porque apuñalían a mucha gente a veces de trabajo usted me entiende y ese era el problema que había siempre en la prisión pero me gustaría pero me gustaría que usted si tiene otra historia más que narrar la puedan hablar de su vida personal la calle su actividad el chapeo el chapeo que hizo el villano entonces usted puede meter la evangelia de una de los que Dios ha hecho con usted la frisura de Elía no me gusta decir ese tema sí porque prácticamente ellos quisieron abusar de mí pero yo era un tipo bravo yo no sé tenía como esa sangre de mis ancestros anteriores ahora yo no me gustaba los abusos ni tampoco abusaba no va a lo que sea yo usted yo puedo discutir con usted como sea acaloradamente y usted me dijo vamos a dejar esto y eso murió claro yo no me voy a poner que acecharlo porque ya no muere ahí una cosa domingo en ese tiempo había honor ahora ahora para que sepa con una pistola de carga sí ese tiempo ese tiempo era que si tú era bravo y yo te conquistaba a ti yo te puyaba y vaya entonces todas las buenas tuyas yo era el duro no ya te la quitaba a la fama te la quitaba te quitaba claro pues sí yo nunca prometí eso pero el mismo Dios me salvó mire bueno hace como 4 de diciembre de eso sí estoy yo ahí en la teniente amada y un hermano y estoy como medio desorientado y pasa el muchacho que es de la vez y me dice Luis ¿qué tú haces ahí? digo no aquí este hermano mío me quiero pues para Barahona me dice no vamos para Monteplata digo para dónde es que yo voy a ir para Monteplata yo nunca he ido por aquí para Monteplata dice no vamos para Monteplata que yo tengo una obra allá yo lo conocí allá en el sitio pero era el traicionero el tipo pero yo ya no le veo un problema ya con él para Puerto Plata en Monteplata cuando estamos allá ahí trabajando me llevó donde una señora que cocina donde uno tenía su obligado y nada duré ahí dos semanas ya la semana los 15 días cuando uno tiene esa obra uno cobra cuando llega un muchacho que trabajaba ahí no trabajaba nada más atendiendo los trabajadores me dice Luis y Radamén digo pues Radamén yo estoy esperando porque me doy los chelitos para yo irme para la capital me dice pero ahí hay como cinco o seis obreros que él no le ha pagado y hace dos días que me ha pagado cuando espere y espere y espere y espere y no aparece Radamén va la doña ya a la obra y se hizo un chelito digo doña pero Radamén no la pagaba nadie ah pues tengan cuidado que Radamén y os no apareció Radamén a los tres días a los tres días cojo yo para la capital por aquí por la hermano Quinzón le pregunto a una amiga que llama mami mami tú no me has visto a la vez por aquí y se estuvo anoche y por aquí y con muchos cuartos yo estaba con todos los cuartos del paro si cuando estamos ahí yo yo lo quiero ver que se yo que dice me dice ya ten cuidado que ese tipo es traicionero pero nada no había problema y yo y yo me voy a él le han dicho mira Radamén voy a estar a ese tipo ese tipo es peligroso lo mismo es peligroso y tú le debes algo para dárselo que él es jodón que él es manso pero él es jodón bueno el tipo se fue con esa mala imagen otro día paseo por el sitio y me dijeron que estaba ahí en tres no lo vi pero cuando le dijeron eso a él él se puso para ver y lo llevó una matación el mismo Dios me salvó en vez de pagar la denuncia para ti si se puso para mí y nada un día subiendo por el mano pinzón para el llamado y él venía detrás de mí y yo no me daba cuenta y un montón dos mire diga como usted lo vio él andaba con un cuchillo de unos cuchillos que tienen la cacha de madera ay los tabaqueos son blancos pero la cacha de madera tabaqueos y él andaba con ese cuchillo para llevarse a prender cuando me tiró por atrás por el palco ahí vino pero qué pasa el cuchillo chocó con la cotilla y se partió el dedo me llegó a cortar pero se partió el dedo se partió y cayó hasta ahí adelante el cuchillo cuando yo invento para coger el cuchillo él prendió su mochillo y apesó nada más mire así mi hermano tenía una pistola cuando lo dijeron que a mí me habían herido salió viendo que lo corrió pero alguien bueno y me quiso me quiso quitar la vida qué sucede mira cómo son las cosas yo estoy en la teniente llamada y me dice Jimmy no tiene una oyería está con el Jimmy me dice primo yo sé que te va a matar yo más de usted y lo encuentro porque ya usted lo conoce yo no pero estoy buscando como una aguga porque me quiso matar sin ninguna notificación lo estoy buscando sí como una aguga y y por parte me encuentro con el hombre como Dios cuando vengo bajando por la a la París me dice un muchacho mira no sabes quién yo me ahorita paraba ahí agrádame y digo no relajes no se puede decir me puse a perder como una semana no me encontré con el hombre que yo dije de que subo a París un día y me dice una hija llamaba a Sil ay Domingo conmigo está el Evangelio que puede tener muchos problemas esto gente que no lloran a un don y lo que decidí fue convertirme en el Evangelio y me fui a buscar mi iglesia un domingo me recuerdo y soltaste si solté eso y cogí me convertí al Evangelio cuando me comienza el Evangelio me dice una sierva que está en una millería de Mota me dice Nicolás Domingo pero usted no puede estar por aquí digo yo ¿y por qué? dice no usted mucho y aquí hay que hablar de mentiras a la gente para conseguir dinero y aquí no puede mentir imagíneme Dios dudo eso digo Mota bien me fui de la zona cuando me voy de la zona vuelvo a los cuatro meses a la Teniente Amar como me voy a hacer un sorteo se reúnen como seis bucones me dice uno llama Rafaelito lo reúne todo ahí dentro de ella había un hermano mío también dice Rafaelito ¿cuántos días tú le das a Rui para que él vuelva para acá con nosotros? ¿por qué lo tenemos aquí? dice a Rui yo le doy tres días para que vuelva a la mañana llama el otro uno llama a Belleza de Gualet dice yo le doy un mes a Rui porque vuelvo acá con nosotros y así cada cual uno me dio seis cuando van a ver el hermano mío le dice Rafaelito Joséito mira José pero Rui ya es cristiano ya no lo ya lo perdí dice Cuquito no mi hermano no vuelve al mundo él se va a quedar ahí así mismo le dijo a él dice pues tu papé le dame una puta que el guay vuelve y dice no te equivocas mi hermano tú vuelves digo jamás ni para coger impulso don hasta el sol de hoy tengo dieciocho años de don sirviéndole a eso sirviéndole a Dios no y lo grande es que un día voy a la teniente amada usted sabe a dar un testimonio y con mi megáfono y comienzo ahí comienzo ahí lo que Dios me da y y están oyendo la mujer y todas las que están en la joyería preguntan ¿y quién que está ahí predicando? porque mira predica bonito y salen para afuera cuando sabe que llega un stock hay que poner que uno no puede y cuando pues yo me paro y aquí me ha ayudado Dios y no 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 sigue 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 emocionado entonces yo me siento feliz con eso sí porque son cosas de mi vida claro claro son cosas de mi vida ¿y qué mensaje tú le puedes dar a los jóvenes? ¿qué consejo le puedes dar a los jóvenes? bueno yo en este momento estoy aquí con mi hermano Cristina vecina hermano Cristina y le solto a los jóvenes que miren mírenme a mí que soy un espejo yo era tremendo en la calle yo tenía muchísimas cosas malas y yo no hallaba ni cómo dejarla y llegaba un momento que yo decía pero yo no debo ni estar vivo porque si yo ahora mismo tengo diez mil pesos y ya mañana no tengo ni un peso ¿para qué estoy vivo? pero yo decidí mi vida y le pedí a Dios que me reconciliara y yo me convertí al evangelio y hoy en día he visto la verdadera gloria de Dios porque Dios me sacó de donde yo quería salir que no podía pero Él lo hizo porque yo no tengo que servirle a nadie sino a Dios a Papá Dios porque yo sé quién yo era y quién soy ahora y eso se lo debo a Dios y es el único que transforma al ser humano usted puede ser un gavilán que busca su presa pero si Dios no le permite ese gavilán atrapar a esa presa no la atrapa también así es Dios tiene que pedir claro Dios tiene que sí tiene que pedirle perdón a Dios ay Dios ayúdame a atrapar ahí te la atrapará como me atrapó a mí que Dios me atrapó en su fe gloria a Dios y estoy para servirle es más yo soy hijo de Dios Dios me entró a mí y atrapó aquí al hermano a Petín que no es porque estamos aquí ahora en esta entrevista sino que también estuvimos juntos en un lugar sagrado sí donde los hombres se miden así mismo usted sabe que sí usted sabe que Leo ¿le es Leo? ¿le disfruto? sí él ahí está déjame un cariño Leonardo Batista sí porque Leonardo que va a ver en la calle ay compadre como ese amor que me tenía sí un hombre amoroso sí yo quiero verlo allá en mi ministerio porque yo lo quiero ver no quiero ver ese estudiante y yo un día me saco un paleto me recuerdo 60 con 40 y y los numeritos eran como 12 mil pesos y a mí la mamá me duró dos días los 12 mil pesos ¿se te fue esto? sí digo yo yo mismo en el hotel dije yo no, no para eso Dios mío pero para qué yo vivo porque no, no, no yo me voy para una iglesia entonces mire y decidí porque ya me había invitado y Foforito también me había invitado esa gente me vieron ahí en ese ministerio mire abre la puerta abre la puerta abre la puerta sí yo vivo me metió para su oficina ¿qué sucede que ahí en ese ministerio usted sabe que eh asignan a uno para cocina sí y a mí me asignan para la cocina había un jodón del mercado hombre cuando estamos de todos yo cocinando allá y no nos importa pero él sabe yo claro yo lo sé bueno estoy hablando puede saber que es el mercadero pero muy diferente pero claro pues sí va por el nezo pues sí y pero en la cocina el tipo entra para la cocina y déjeme probar esa comida a ver si está digo no no porque no va a probar esa comida como está pues nada para voltear la comida que se van a comer ese no 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 cuando él miró como disimuló se fue para vuelve al rato dice ven y también un poco digo no le dije que no voy a llamar leo dice llámalo sí haz lo que tú quieras pero yo la voy a coger y usted no la va a coger bueno al tener la discusión leo leo